Vamos otra vez a la aventura Me tengo que prender todas las espinas Yo no me esquivo ni una sola Miren como pasó Yo no me esquivo ni una No Pero no pasaban por aquí Está complicado todo Que no se ve la espina esto No me dejes echarlo Si pero miren hacia abajo la encontramos Una pata de conejo Esto no es nada Aquí abajo Yo no escribí algo Por fin No me he hablado mucho Hablemos luego Aquí adelante es que llegamos ¿Y ahí se puede ver? Mucha espina aquí Una juega un poquito más sencilla Por Dios Llegaron aquí ese día Ajá Ahí están Aquí hace garba Que cayó Miren Miren Ahí cae ¡Ah tú! ¡Era una gran iguana! Andá Ahí va Mira 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 Chiquita Si hay iguana Tienen vida Tienen vida Uy Ya me chiquita Y yo puedo estar aquí para abajo Para ver la plantación de papaya Que no se ve Y eso se come ¿Querés ver cómo me como uno? ¿A mí no me lo mola? No Espera Yo me saqué Es que tú eres Mi princesa Yo no Yo no Yo no Ay papayita Mañana no hay clase Mañana no hay clase Mañana no hay clase Mañana no hay clase Bye Estas se comen No ¿Ustedes no han comido? Yo no ¿Te he vuelto? ¿Has comido esta? No No Este es sano Este no tiene nada Mira Este es Papaya de montaña Este lo puede comer uno Mira Es bien duro Ahí hay más Se va a engasar Cuando mire la pata con él Buena granadilla La vas a hacer ¿Cómo que juega papaya? Sí Papaya es por el de ¿La pepita? ¿Te traga? ¿No? Te traga ¿No? Ya tragué la pepita ¿Cómo le voy a hacer otro? Me siento zapado A mí no me gustan las pepitas Está amargo Seguro que se conmira ¿Tiene una papaya? ¿Hay más? Venga para acá Aquí hay chuta 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 Supuestamente Otro quiere botar El palo ese de papaya Subite Subite, hombre Este aguanta Hay que estar acostado En el monte Puro chango Ten cuidado Con este No, déjame el pata conmigo No, déjame el pata conmigo Como pueden ver, amigos Esto es especial para la salud Es vitamina C Dejame el pata conmigo Todo Me está quitando la pelusa Vamos a ver cómo se come Napa Pero no hace mal La semilla Cuando un tambor Dejame en una montaña Ahí dijo Para no Para no Para no Trae Dejame el casco Dejame la mitad 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 Bien dulce Y tal Yo voy a probar Pero estaban amargos Un día Un día Probe que La locura Un día con el chino No, pero Tienes que Bien maduro Así, veis Y tragar la semilla Sí, güey Está rico La papaya original La semilla Es amargo Esta no es Traga la semilla Al día siguiente Chibolitas de conejo Chibolitas de conejo Popo de conejo Bueno, hasta acá El video Así es amigos Espero que disfruten Este video Y siempre comenten Que les parece Nuestro video Y no dejen No olviden No olviden Dejar su like Que es lo más importante También que los comentarios Bendiciones Adiós Chibolitas de conejo Chibolitas de conejo